Hola familia, hoy toca top 3 de Uma Thurman, una de mis actrices favoritas que también he de decir, lo reconozco, que en los últimos años ha ido pegando una decadencia, como le ha sucedido por ejemplo a Bruce Willis, ya no puede actuar a Nicolas Cage, mucha película directa a vídeo, mucha película de cobrar el cheque, películas de un nivel muy bajo, pero bueno, que había que traerla al canal, ahí va mi top 3 de su filmografía. La número 3, una película que muy poca gente conoce, que cogió la cresta de la ola del silencio de los corderos, que se llama Jennifer 8, del año 1992, de Bruce Robinson, con Andy García y John Malkovich, entre otros, bueno, un psico-killer que antes de que llegase Seven, nos presenta una ciudad también muy lluviosa, muy sórdida, una atmósfera muy opresiva, y Andy García interpreta a ese policía, a ese detective, que tiene que investigar, capturar a un asesino en serie, y la única testigo es Uma Thurman, que hace de invidente papel, que me parece que a principios de los 90, cuando todavía era una imberbe chica, lo borda, porque no es fácil hacer de ciega, y que el tramito tan corto que aparece John Malkovich en la película, sinceramente no lo perdáis. La número 2, Beautiful Girls, del sobrinísimo Jonathan Dent, Ted Dent, bueno, esa comedia, drama, película generacional 100%, con Timothy Hatton, con Matt Dillon, con una jovencísima Natalie Portman, una película sobre la crisis de los 30, donde Uma Thurman nace de una chica con mucha personalidad y carácter, dentro de un elenco muy coral, y que yo siempre rescato cuando llamamos, cuando acudimos a ese subgeno de la generación X en el cine, ¿no? Y la número 1, bueno, voy a ser poco original, a pesar de ser la fiesta, para mí, de John Travolta y Samuel L. Jackson, por su papel de Mia Wallace en Pulp Fiction, porque creo que a partir de que Quentin Tarantino la llamase, hubo un punto de inflexión en su carrera y nos regaló uno de los papeles más icónicos de la historia del cine. Familia, hasta aquí mi top 3 de Uma Thurman, déjame en comentarios si estáis de acuerdo conmigo, si añadiríais quizás Kill Bill, o la chica del gángster, o Gataka, por ejemplo, que me ha costado mucho dejarla fuera, lo reconozco. Dejadme en comentarios que todos queréis que haga, que yo lo hago encantadísimo, suscribiros al canal que es gratuito y nos ayudáis a crecer, activad la campanita, darme like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!